Queridos amigos, esto es La Palabra en Voz. Les habla el Cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo. Y en este cuarto domingo de cuaresma, escuchamos la lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 3, versículos 14 al 21. Dijo Jesús, De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en Él no es condenado, el que no cree ya está condenado. Porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas por Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, nos llena de esperanza esta palabra de Dios, donde nos dice el Señor Jesús, tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Como dice en otro pasaje San Juan, yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Esta vida eterna sabemos que no es una vida interminable, sino que es vivir plenamente el gozo de Dios, ese del que ya podemos gustar en sombras aquí en la tierra, y que gustaremos definitivamente como esperamos en el cielo. Pero, tanto amó Dios al mundo, que tiene un designio de salvación para todos los hombres y mujeres de toda la historia. Pero al mismo tiempo, este Evangelio nos trae una advertencia, que nos puede sonar muy dura, y es que ha venido la luz al mundo, y muchos han preferido las tinieblas a la luz. También esto lo vemos en la realidad de hoy, cuando hasta las cosas más hermosas se pueden oscurecer, y el amor se puede transformar en dominio, la libertad en un capricho, y los bienes en un acto de posesión egoísta. Pero frente a todo eso, nosotros cristianos, seguimos creyendo en el poder del amor, de ese amor de Dios que es capaz de transformar el corazón humano y abrirle horizontes infinitos, los horizontes de la salvación. Qué bueno es que en este domingo, Domingo de la Alegría, como se lo llama en la liturgia, Domingo Letare, nosotros experimentemos, en medio de todas las dificultades y tinieblas, la luz del Señor, y elijamos la luz, porque allí encontramos esta palabra de salvación. Tanto me amó Dios, que ha enviado su Hijo para salvarme, para salvarnos. Que nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.